Este kit diagnóstico es un kit de ELISA, es una técnica ampliamente utilizada en los laboratorios de nuestro país y del mundo y sirve para evaluar la respuesta inmune de los cobayos vacunados con vacunas contra rinotraqueitis infecciosa bovina, IBR. Esta enfermedad es muy importante a nivel productiva, produce enfermedades respiratorias y reproductivas y causa muchas pérdidas económicas. El modelo cobayo es un modelo animal estadísticamente diseñado para evaluar la potencia de vacunas virales para bovinos. Lo que hace este modelo es predecir la calidad de las vacunas en el campo. Se utilizan cobayos como animales de experimentación y lo que hacemos es medir la respuesta inmune de las vacunas comerciales en los cobayos y eso nos va a decir si esas vacunas van a ser eficientes, efectivas en el campo. Este modelo es el primer modelo desarrollado a nivel mundial para las vacunas virales y fue aprobado por la Senasa para el control oficial de todas las vacunas que Senasa aprueba. Y el kit diagnóstico es un kit asociado al modelo porque es el ensayo con el cual se mide la respuesta de los anticuerpos de los cobayos vacunados. Se desarrolló en formato comercial y lo que hizo Senasa hace muy poquito fue darnos el certificado de libre venta y comercialización de este kit. Ya está oficialmente aprobado para poder ser comercializado tanto a Senasa porque Senasa lo utiliza para el control de las vacunas como a empresas productoras de vacunas que quieran utilizarlo previo al lanzamiento de sus lotes comerciales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!